Hey como anda gente, estamos aquí en un nuevo video, esta vez les traigo este juego llamado Killing Witchfire Es un juego no precisamente nuevo, pero es nuevo en consolas, según yo, y apenas entró en Game Pass Entonces vamos a comenzar Este juego es, pues como se llama, consiste básicamente en Matar arañas, si no me equivoco De hecho, ahorita que lo pienso, el hecho de que ¿Cómo se llama el hecho de que vean? Bueno Si, tendré que arreglar eso Pero bueno Todos vamos a ir dando mucho problema porque nadie ve estos videos Entonces vamos a continuar Si voy a tener más cuidado con eso Este creo que es el tutorial De hecho Ok, no puedo ver nada El Es más, no está el tamaño de mi De mi De mi pantalla Ah, se escuchan las arañas Qué feo No están del tamaño de mi De mi De mi televisión Pues el este Es un problema ¿Cómo se tomaban las cosas? Ya olvidó Ok, vamos a borrar esto Sé que tenemos que encontrar arañas Sin matarlos Pero bueno Tenemos que matar una araña Esto alguien lo tiró Ah, ya la vi Ok ¿Dónde está la araña? Está por aquí Perfecto Vamos a abrir la Puerta del closet La puerta del closet Claramente Puerta del closet Consigue el tracker Del closet Ah, este es el closet Este es el spider tracker Ah Me asustó esa tontería Se supone que agarré El spider tracker ¿Cómo lo uso? Ah, sí Perfecto No se muere ¿Cuántos golpes aguanta la maldita? Maldita seas Yo la verdad No tengo una especial Aracnofobia En el sentido Que las arañas Normales Si las vas a distancia No me dan miedo Excesivo Mi problema Con las arañas Es Sobre todo Cuando se me suben O cuando Claramente Son venenosas Desbloqueé el baño No es este ¿O sí? No Sigo escuchando Arañas Marielita seas Tengo que conseguir El hairspray Este A ver si ya tengo El fuego Bueno, este juego La verdad Estoy concentrado Porque no No sabía Dónde estaban Las arañas Pero Ya Ya puedo comentar Ya puedo comentar Más a gusto Tengo el problema De que sigo Sin saber Dónde están Las arañas Ya la vi Pero Pero si Este juego Es esto Matar las arañas No Quería jugar un nivel Este es el tutorial Yo creo Entonces yo creo que puedo jugar Este nivel Y otro tutorial Muy bien Creo que puedo jugar Este tutorial Y un nivel Si Si Estoy listo Para irme ¿Por qué no me puedo ir? Ah Si Ya Podría Comentar Todas las misiones Pero No quiero Vamos a mejor Ver aquí Vamos a jugar Siguiente mision Llevo Siete minutos De juego Así que yo creo que Con dos Está bien Vamos a jugar La segunda misión Que se llama Close encounters Encuentros cercanos No son tantas misiones Como pueden ver De hecho Podríamos volver a jugar La primera Para acabarlo Pero A ver Supongo que jugamos Todas son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Son nueve niveles Mira vamos a jugar El primero de nuevo ¿Saben? Entiendo Entiendo Por qué no Tengo que quemar Tengo que quemar Cosas Esto se podría conseguir Fácil Agarro Agarro esto Vamos a quemar objetos Vamos a quemar objetos El problema que encuentro Es que No todos los objetos Se pueden quemar No todos los objetos se pueden quemar O sea Ven No tengo No tengo De que No se me acabó El hairspray Pero ya quemé Ya quemé Los 20 objetos Está bien eso Y El último objetivo Yo creo que es esto ¿No? Ah no Este es el Aracno Gauntlet O sea Si el último objetivo Está escondido ¿Cómo lo voy a cumplir? Vamos a Estamos tontos ¿O qué? ¿Cómo no se murió? ¿Dónde está la maldita araña? Ahí está Más que no hay nada Que hay un objetivo oculto No me gusta A lo mejor A lo mejor está por acá No sé Objetivo oculto Desloqueé El Drawer El Drawer Es Drawer Me intento acordar De la palabra en español Me cae una araña Qué maldita Queriendose hacer Pasar por papel De baño Toma Drawer ¿Qué es el Drawer? Me suena Me suena lo que es el Drawer Pero realmente No logro acordarme De que es el Drawer Miren Es el De Hello Neighbor No sabía que era del mismo estudio Si suponemos que es del mismo estudio A ver Desloqueé el Drawer ¿Pero qué es el Drawer? Espérate Acá hay algo especial Un símbolo de Omega Principio y Fin Este símbolo de Omega Sí puede significar algo ¿No? O sea Digo Tal vez Sobre todo Por el significado Del Omega ¿No? Que es el principio No Es el final El final El alza Es el principio Pero tengo el Omega ¿Qué sabe el Omega? Vamos a dejarlo por acá Este es el Omega Ah, este es el Drawer ¿Esa araña es verde? No Ok Oh Tengo una pistola Ya tengo el revólver No estoy seguro Que tan Bueno sea que tenga Un revólver Ok Ok Aquí ya no hay nada ¿No puedo tocar el piano? No Acá hay alguien más Tampoco sé que tan eficiente sea Matar arañas con un revólver La verdad Me permito tener mis dudas Al respecto Sí No es la forma Tengo que admitir Que no es la forma Más eficiente De matar arañas Ok Tengo un revólver Tengo la misión secreta Esta misión secreta A ver ¿Qué dice? Ah Ya encontré El objetivo Ok El objetivo Es matar ¿Por qué no puedo ruir? Matar Una araña Con Un libro Eso está fácil El problema es que creo que ya no tengo libros Que no tengo voz Eso está fácil Lo sé no la encuentro se supone que está por acá mira por acá aquí adentro si ya sé dónde está dónde está el libro aquí tengo el libro lo pongo aquí claro que sé dónde está perfecto qué máster y ahora sí ya puedo ok tengo que matar las arañas usando el revólver sin recargar vamos a recargar de una vez y ahora sí ya habiendo recargado vamos a empezar el reto son cinco arañas entonces puedo fallar una vez ok ah pero es en general no pues no puedo y no hay arañas en el lugar no ya no puedo hacerlo lo siento vamos a repetir la misión para matar las arañas porque creo que ya no había arañas entonces que a lo mejor sí sí había porque ahorita justo vi dos pero pues no las encontraba ya entonces puedo activar el este y bueno tengo una ventaja y vamos a volver a repetir el primero ya tengo todo el todo el equipamiento todos los objetivos al final de fallar el reto entonces vamos a hacer el reto y ya acabamos este episodio con el primer nivel 100% completado esta sería yo creo que la mejor idea de hacer en este juego ahora tengo menos balas de lo que tenía antes eso está curioso bueno ahora sí tengo bien que tampoco de poco no me sale de mucho uno donde estás dos maldita sea tres cuatro me falta una perfecto soy un master del revolver y ya con esto acabé no vámonos ah pero ahí me tengo que matar diez bueno otra 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 que quiera morir con gusto una más ahí está perfecto ahora sí ya han acabado todo esto espero les guste gracias por gracias por este video vamos a ver que desbloqueamos con esta con este desafío que hicimos tuvo fácil no voy a negar realmente hicimos hicimos todo todo equipamiento todos los objetivos todas las mejoras y completamos el reto aquí nos falta todo como pueden ver hay dos hay ahora hay baterías hay objetivos seis objetivos hay un sabor no sé que sea eso hay dos de equipamiento y dos mejoras entonces un episodio que va a ser mucho más largo que este pero sé que últimamente estoy trayendo juegos así muy al azar no estoy continuando las series pero estoy probando muchos juegos para ver cuáles son los que más me conviene seguir trayendo o por lo menos cuáles tienen mejor recepción en el mejor de los casos entonces espero les guste y sería todo de mi parte vamos a salirnos aquí y nos vemos pronto adiós